Basura, basura y más basura se sacó del Parque Cordillera la mañana de este martes luego de los cinco días de fiesta que se vivieron en el recinto. Sin embargo, botellas, plásticos, cientos de latas y papel se pudieron rescatar en los contenedores de reciclaje que estaban en el lugar y que las personas se dedicaron a separar. Sí, quisimos presentar el recícleta en las ramadas del Guatón Loyola. Tuvimos una buena acogida de la gente, algunos no respetaron el tema de la separación, el origen, pero más allá de eso recuperamos alrededor de 150 kilos durante este fin de semana de materiales reciclables que de otra forma se hubiesen ido con la basura como una vertedera. Todos los visitantes cumplieron con separar los residuos en dos puntos donde se encontraban estos contenedores, donde se discriminó por plástico, vidrios y aluminios. Una participación les pedimos que dispusieran en los contenedores diferenciados, pero creo que de donde más recibimos una respuesta fue de las familias que visitaban en el día en las ramadas y también de los barredores que al realizar su trabajo también ellos diferenciaban en los contenedores los materiales que se podían reciclar. Sin embargo, queda mucho para que todas las personas sean más limpias al momento de desechar sus desperdicios, ya que a pesar de los distintos contenedores para reciclaje y los comunes, la basura se vio en todos los rincones del Parque Cordillera.